...que ha estado en el Instituto BioVizcaya acompañándonos esta mañana y nos preguntaba cuáles han sido las claves del éxito en investigación en vizcaya en esclerosis múltiple. Y bueno, en principio la reflexión que hemos hecho es la que siempre decimos, que cuando la asistencia, una asistencia de calidad y la investigación van conjuntas y encima vamos acompañados de los propios pacientes desde el principio, eso da éxitos. Y es el fruto de todo lo que hemos hecho y mucho más que tenemos que hacer. En ese sentido, en la primera parte de la charla me gustaría explicar a todo el mundo cómo trabajamos en los institutos de investigación. Y ya en la segunda parte de la charla profundizaré cómo trabaja nuestro grupo de investigación, las colaboraciones que tenemos, todo el esfuerzo que estamos haciendo en proyectos y cómo cuidamos el talento. Como hemos comentado, en Euskadi tenemos cuatro institutos de investigación biomédica. Tenemos en Vizcaya, BioVizcaya, que tiene diez años, este año cumplimos diez años, inicialmente se fundó como BioCruces, luego tuvo una evolución que fue integrando distintos centros de investigación, pasó a BioCruces-Vizcaya y ahora desde el año pasado ya tenemos investigadores de nueve organizaciones sanitarias de todo Vizcaya. Hemos ido integrando el Hospital de Cruces, Basurto, Gandácano, rehabilitación en Górliz, paliativos de Santa Marina, así hasta nueve organizaciones. De tal manera que somos más de cuatrocientos investigadores que estamos adscritos, que muchos de ellos compaginan la investigación y la asistencia. Nosotros trabajamos también con otros institutos de investigación. En Guipuzcoa tenemos BioVizcaya, que inicialmente fue Biodonosti, ahora ya ha pasado a llamarse BioGuipuzcoa. Y luego en Álava, el más joven de todo, es BioÁraba. Todos nosotros trabajamos conjuntamente, nos reunimos cada quince días, compartimos proyectos de investigación, porque muchas veces los proyectos de investigación son de gran envergadura y necesitan una masa crítica muy alta. Y luego tenemos el cuarto instituto, que se dedica más a sistemas sanitarios, que es Biosistema. De tal manera que así se conforma toda la investigación biosanitaria. Siempre estamos centrados en los pacientes y estamos muy cerca de los hospitales. De tal manera que nosotros hacemos, sobre todo, investigación traslacional, aquella que va del laboratorio a la cabecera de la cama del paciente o a la consulta externa y que se centra muy directamente en dar resultados en salud y en impactar en la salud de los pacientes. Pero nosotros trabajamos conjuntamente y trabajamos en un entorno como puede ser todo ese ecosistema. Trabajamos entre los institutos, pero también trabajamos obviamente con la Universidad del País Vasco. Tenemos investigadores que trabajan en nuestros propios grupos de investigación. La Universidad de Deusto, la Universidad de Mondragón, trabajamos con otros centros de investigación vinculados a la universidad, como los BERF, que llamamos centros de excelencia, como puede ser a Chúcarro, o el BCBL, que investigan en todo lo que tiene que ver el lenguaje o con los matemáticos del BECAM. Y el Baschel Cluster, donde están todas las empresas biotecnológicas que investigan en distintos productos sanitarios con nuestros propios investigadores y en todo el BRCA. Todo este ecosistema hace que generemos resultados en salud y busquemos soluciones para nuestros propios pacientes, no solo en la esclerosis múltiple, sino que en todas las enfermedades. Los investigadores de BioVizcaya se dividen en siete áreas de investigación. Tenemos siete áreas, dos transversales, el área de atención primaria, de enfermería, que está trabajando sobre todo en el ámbito del envejecimiento, lo que llamamos la longevidad. Euskadi es una comunidad en la que la media de la población está cada vez más longeva, tiene una supervivencia mayor, por eso nos interesa trabajar en todas las enfermedades crónicas que tienen que ver con la longevidad. Y luego, además, en la segunda parte de la sesión de hoy hablaremos de cómo influye la longevidad en la esclerosis múltiple. También tenemos un área que trabaja en el ámbito de la oncología, tanto oncología de adultos como oncología infantil, otra área de sistemas sanitarios, en enfermedades metabólicas, en enfermedades raras, en enfermedades minoritarias. La parte de neurología, el área 5, que tenemos grupos de investigación, tenemos una gran línea de investigación en enfermedades neurodegenerativas. Nuestro hilo conductor de investigación es la neurodegeneración que ocurre en muchas de estas enfermedades, no solo en la esclerosis múltiple, sino que también en el Alzheimer o en Parkinson o en ELA. Y luego, un área muy singular, que es el área 7, que es todo lo que tiene que ver con las enfermedades de pediatría, con las enfermedades raras, con la oncología pediátrica, con las enfermedades ginecológicas, con la reproducción asistida. Todo ello hace que trabajemos cada vez de una manera más transversal, que ya no solo los neurólogos investiguen con otros neurólogos, sino que cada vez en nuestros grupos de investigación tenemos más físicos, más matemáticos, más estadísticos, que son unos perfiles absolutamente necesarios para generar soluciones. Bueno, ¿y qué queremos hacer nosotros en este momento en investigación? Nosotros lo que queremos dar es soluciones y buscamos cubrir las necesidades que tienen los clínicos que están en la consulta diaria. De tal manera es que estamos haciendo una transición a la medicina de precisión o una medicina cada vez más personalizada. Cada vez los tratamientos serán más precisos, más personalizados. Y para eso trabajamos integrando todos los datos, los datos de los pacientes. Por eso la información es tan importante, información de alta calidad como la que tenemos en OSAVIDE Global, los registros de los pacientes, las bases de datos. Eso es clave para trabajar. Luego, integramos todos esos datos de los propios pacientes con biomarcadores, biomarcadores moleculares, biomarcadores genéticos, biomarcadores metabólicos, y junto con aspectos multimodales. De tal manera que estamos transicionando a una medicina cada vez más personalizada. De tal manera que en BioVizcaya en este momento tenemos 424 proyectos de investigación. Si veis por áreas la área de oncología, de cáncer, como no puede ser de otra manera, y la parte de neuro son las que más proyectos de investigación tienen abiertos en este momento. Y tenemos ensayos clínicos, investigación muy transnacional, ensayos que dan soluciones antes de que se incorporen o que se comercialicen estos medicamentos. Y por ese motivo también pensamos que trabajar en red y trabajar en distintas redes, no solo estatales, sino que también internacionales, es importante. Y estamos en estas redes. Tenemos 770 estudios clínicos activos, muchos de ellos en neuro, en neurología, sobre todo en Parkinson, en escleosis múltiple, en ictus. Y trabajamos en distintas redes. De hecho, en el 2023, en todo lo que es Vizcaya, 1.230 pacientes participaron en diversos ensayos clínicos. Sobre todo ensayos clínicos en fase 3, que daban una respuesta o una innovación tecnológica a distintas enfermedades, cuando ya se habían cubierto todas esas posibilidades terapéuticas que estaban comercializadas. Y trabajamos sobre todo en redes. Estamos en estas redes de investigación en el Instituto Carlos III, un instituto estatal en el que estamos acreditados. Otro tipo de redes más especializadas y en la red europea de ensayos clínicos pediátricos, en la que estamos en el ámbito de la oncología pediátrica y en el ámbito de la esclerosis múltiple. Y estos son nuestros contactos, con lo cual, las sinergias, las alianzas y el liderazgo hacen que seamos potentes y cada vez trabajemos mejor. Y trabajamos en su día en la red española de esclerosis múltiple, que luego desapareció. Y bueno, estamos en el Cibernet, en la de enfermedades neurodegenerativas, en la deatriz que vendrá hoy a hablarnos Toni y Andreu. Y bueno, este es nuestro rumbo. Y ya centrándonos en la parte de la neurología, os quería presentar investigadores que trabajan con nosotros, que colaboran con nosotros. Esta, en la foto de arriba, es una foto de una reunión que hicimos el año pasado relacionada con la investigación en neurociencias, relacionada con la inteligencia artificial. Estamos todos los grupos. Siempre falta gente, pero estamos los grupos que trabajan en el ámbito de Parkinson, del Alzheimer, de la esclerosis múltiple, del ictus, personas que trabajan en ámbitos de neurorehabilitación, de genética, de otras ómicas. Aquí, esta foto de abajo, no sé si os acordaréis, pero es la primera vez que una asociación de pacientes entró en un centro de investigación, mucho antes de la pandemia. ADEMI fue la primera asociación que entró en un instituto, y este instituto era Biodizcaya, y con otros grupos. Y yo siempre digo que todo lo que beneficia a una investigación en una enfermedad, muchas veces puede beneficiar colateralmente a otra enfermedad que puede ser también de la misma índole. Por ejemplo, si se investigan enfermedades neurodegenerativas, muchas veces, cuando hacemos una investigación muy básica, muy de laboratorio, en cuestiones muy de etiopatogénicas, muchas veces el beneficio que encontramos en unas enfermedades puede ayudarnos también a esclarecer algunas dudas que tenemos en otras enfermedades. De esta manera, es importante que trabajemos todos juntos. Ya llegando al ámbito de la esclerosis múltiple, pues el grupo de esclerosis múltiple se fundó antes que naciera el instituto. Ya trabajábamos en investigación cuando íbamos a visitar a Biodizcaya, cuando estaba en la SUA, y luego se fundó el Instituto de Investigación. Por lo cual, siempre hemos sido unidos, siempre hemos pensado que la asistencia, una asistencia de calidad, una asistencia buena, ayuda a hacer la investigación y que las dos, cuando van unidas, mejoran. No se puede hacer buena investigación si no tienes detrás unos investigadores clínicos que hagan su labor de una manera precisa, protocolizada, con unas buenas bases de datos, con una información precisa y haciéndolo con una calidad extrema. Y en ese sentido, en 1987, cuando Alfredo Antigüedad volvió de Madrid, de haber hecho la residencia, montó la primera base de datos, que hoy os contará mucho mejor que yo cómo fue el inicio de esa base de datos, que todavía hoy genera mucho conocimiento, mucha información, y hemos ido reclutando muchísima información protocolizada a lo largo de estos años. Esto nos ha hecho trabajar de una manera muy precisa y ya en el año 1993 participamos en el primer ensayo internacional con interferón beta. Ahora os parecerá ciencia ficción, pero a partir de 1993 esto ha ido incrementándose de una manera brutal. Luego me acuerdo de empezar otros ensayos, como ensayos con los primeros anticuerpos monoclonales, como el natalizumab, que fue otro hito, el primer fármaco oral, que fue el fingolimoz. Luego hicimos el ensayo en poblaciones pediátricas. Luego hemos seguido investigando en la progresión de la enfermedad, en las formas primariamente progresivas y secundariamente progresivas, que por hoy son las que nos preocupan de una manera importante. También hemos trabajado sobre todo en las preocupaciones que tienen los pacientes con los síntomas ocultos, la fatiga, los fallos en la memoria, todas estas cosas que no se ven a simple vista, pero que pueden repercutir en la calidad de vida. Y de esta manera hemos integrado lo que llamamos la investigación clínica, muy centrada en el paciente, con la investigación más traslacional y luego nos hemos apoyado en los investigadores básicos que nos ayudan en el laboratorio a generar información de calidad. Por eso mismo, aquí estamos un grupo pequeño de todos los que conformamos el grupo de neuroinmunología. Evidentemente, nunca tenemos una foto conjunta porque siempre estamos trabajando o alguien se ha tenido que quedar en la consulta, pero incorporamos enfermería de competencias avanzadas, como puede ser Ana, que es un valor incalculable. Y también, como veis, los pacientes siempre han estado con nosotros y nos enorgullecemos muchísimo de ellos porque, ahí no se ha olvidado de decir que también es investigadora. Y es investigadora y, además, ellos juntos estuvieron hace poco en Biovizcaya dándonos una sesión, una sesión magistral, de un proyecto de la experiencia del paciente sobre los PROM, la percepción que tiene el propio paciente de la propia enfermedad, que han liderado ellos y es un proyecto internacional. Con lo cual, los propios investigadores se quedaron estupefactos de cómo funcionaban estos pacientes y esta asociación. Esto ha hecho que en este momento participemos en más de 17 ensayos clínicos activos en todas las fases de la enfermedad, desde fases iniciales, fases precoces, fases progresivas, primariamente progresivas, sin actividad, con brotes, en niños. También estamos en distintos proyectos competitivos, tanto estatales como internacionales. Y también nos preocupa, sobre todo, la innovación, la innovación sanitaria y la innovación organizativa. Por eso, lideramos la experiencia del paciente o el viaje del paciente en Osaquidecha. Y cuando todo el mundo estaba realmente preocupado en la pandemia, nosotros ya en la segunda oleada vimos que teníamos que seguir investigando, no solo en COVID, sino en lo que sabíamos hacer y lo que teníamos que hacer. Y pusimos en marcha toda la experiencia del paciente, desde el primer contacto que tenía cuando tenía el primer síntoma de la enfermedad y se acercaba a su médico de cabecera o acudía a la urgencia. Todos esos pasos que hacía hasta llegar al neurólogo, hasta que le hicieran las pruebas complementarias, hasta que le dieran el diagnóstico, un diagnóstico de certeza, un momento complicado de la vida. Seguíamos la misma trayectoria, la decisión, esa decisión compartida de elegir un tratamiento u otro. En algunos casos también había que tener en cuenta si fracasaba ese tratamiento que podíamos hacer, qué alternativas teníamos y se incorporaba la parte de investigación, investigación clínica, cuando le planteábamos entrar en un ensayo clínico. Y todas esas necesidades que tenía, necesidades sociosanitarias, aparte... ¿Se me ha acabado el tiempo? Sí. Pues puedo estar aquí toda la tarde, pero bueno, en principio esa era la idea que tenía. En principio, solo quiero agradecer, solo deciros que vamos a seguir investigando, que no vamos a dejar de trabajar en ello. Tenemos nuevas ideas, estamos trabajando en distintos proyectos, que luego en las preguntas seguro que saldrán. Tenemos nuevas líneas de investigación, sobre todo sobre la mielina y como fuente energética. Y bueno, en principio, bueno, agradecer a todos que me hayáis dado esta posibilidad, que hayamos conseguido siete de los otros ocho proyectos de telemaratón, que se aprovecharán bien para dar soluciones a los propios pacientes, que estamos agradecidísimos con estos proyectos. Y bueno, que nunca hemos dejado de pensar también en la mujer, en todas esas necesidades que tiene. De hecho, escribimos este libro de mujer con un capítulo en esclerosis múltiple y con todo el ciclo de la vida. Y bueno, como siempre, yo siempre pienso que podemos ir rápido si vamos solos, pero si queremos llegar lejos tenemos que ir juntos. Y muchísimas gracias por darme esta oportunidad. ¡Gracias!